¡Hala! ¿Esos son tetas? ¡Buenas preciosas y preciosas! ¡Aquí Sel con Blaster Cry! Este señor retrasadillo ¡Hola Blaster! ¡Hola! ¡Muy buenas! No te burles de mi cara de retrasado, ¿eh? Y nada, nos vamos a echar las partiditas de Lucky Islands a ver cuánto tiempo muerde este que va a morir rápido ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Yo soy todo un pro-killer Sí, claro, por eso una vez te caíste la anterior en un agujero ¿Qué quiso hacer Fabriz? Eso me lo he inventado, pero bueno ¡Pues vamos a ello! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! ¿Esos son tetas? ¿Qué cosa? ¡Hola! La chica del medio ¡Uuuh! ¡La madre que lo parió! ¡Oh my lord! Que no sé dónde ir ¡Ay! ¡Lava! 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 Ahí me tocaron muchos pollitos ¡No los mates! ¡Ojalá! Todos tenemos derecho a la vida ¡A ver! ¡No! ¡Donde estás? Yo aquí ¡Estoy dentro! En breve van a Van a venir a matarnos, ¿eh? ¿Qué es esto? Uyiste lava ¡No te metas adelante! ¿Qué pasó? Vení, vamos hacia arriba Ven para abajo, ¿no? Mira, tengo un arco que explota Tened cuidado Yo voy abajo porque nadie fue abajo Bueno, dale Yo estoy acá subiendo Creo que alguien me ha puesto una poción ¡Ah, qué asco! Aquí no hay nada ¿Te dieron una poción? ¡Ah, una espada de piedra! Sí, alguien me ha hecho una poción, creo que ¡Ah, ah! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡No, no, 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 no! Hay un Blaze ¿Qué te pasa? Hay un Blaze, me va a quemar Tengo, tengo un arco Tengo un arco para vos, si lo querés Pero aquí hay un Blaze aquí fuera Ah, sí, 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 sí Creo que al Blaze lo había sacado yo No, no, lo saqué yo Dios Ah, sí Qué mal Yo lo quería sacar para que te maten Eh, ¿dónde estás? Estoy, pues, fuera, alrededor Buscando cosas Cosas que tú no haces ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¡No se movió! ¡Es hacker! ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¡No se movió! Anda, ¿cómo te inventas con tal de decir que no eres malo? Pero si le pegué Toma, toma flecha ¿Qué vas a pegar tú? Si no sabes ni a quién pegar Anda, boluda A ver, ahí está Mira ¡Ay! ¡Qué suerte! Esta para vos Se me rompió el arco, mi cabrón Tiene el arco, anda Te lo regalo Cuidado Cuidado Hay alguien, uno ahí Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos, estamos sin hacer nada A ver Voy a pillar cositas para hacer puente Soy una puente Dime No vienen de los dos lados Oh, my God, no Mira No, 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 no Uy, yo, 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 yo Creo que me voy a cagar Cosas Y no vienen del otro lado también Y encima los dos equipados Están, están mucho A ver, ¿qué hacemos? Sí Vamos los tres Me parece que voy a Tener que ir a matar los pollos Va, me voy a matar yo Mira, mira en aquel lado Lo están quemando Lo está quemando el Blaze Bueno Está calentito Viene uno para acá arriba Abajo Puso el bloque de la suerte No sé si lo viste ¿Dónde está? Allá arriba Pero puso el bloque de la suerte Guarda, se la guarda Yo te protejo Doy mi vida por ti Doy mi vida por ti No, 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 no ¿En serio? ¿Pero por qué te tienes que morir? O sea Yo voy a morir igualmente ¿En serio? ¿No te moriste? No Di mi vida por ti ¿Pero para qué? Si sigo a vivir Lo tenía controlado Vas a ver en el video Que me caí sin querer Porque o sea Me había quedado parado en un bloque Te lo juro Me quedé parado en un bloque Y apreté la W sin querer Y bueno, me fui A ver Yo te expecteo A ver ¿Cómo es esto? ¿Tenés el rango youtuber Y no vas a ganar? ¿Pero ganas? ¿Pero ganas? ¿Pero la única aquí? Mirá Si venís Si haces puentecito para acá Acá tenés un lucky block ¿Aquí hay lucky block? ¿Dónde estoy yo? Ajá Ajá ¿Estamos expecteando con Shinx Gaming? ¿Qué es eso? Acá hubo un señor Que se llama así Todo raro ¡Qué rico! ¡Un pastel! ¡Niam, niam! Buah, me dan miedo estas cosas En especial porque Si te pegan un flechazo ¡Ay! Están yendo a la isla En la que estábamos antes Pero el Blaze ¡Ahí está! ¡Lo mató el Blaze! ¡Ey! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! Estoy filmando un hacker Pues nada Denúncialo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Los grabé y todo! ¡Los grabé y todo! No sé para dónde ir A ver, a ver A ver A ver cómo la noob hace puente Yo, pues, ala No sé A ver, ¿dónde está la... ¿Cuánto madera? ¿Cuánto agarraste de madera, por cierto? Eh... ¿Un stack entero? ¿No? Hola, por aquí no puedo bajar ¿Sos consciente de que Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Personas se quedaron Para verte a vos? Sí Pues yo estoy haciendo Un ridículo a bajar de mi vida Y que te están Espameando el chat No lo puedo ver ¿Y cómo he caído de aquí? Si no veo Tenés que hacer ejercicio de dedo Eso suena muy mal ¿Nunca viste voz de esponja? Cuando tiene el músculo en el dedo Pero... Ay, Dios, qué susto me he dado He visto un pollo No, pero aquí ¿Sabes lo que significa Hacerse un dedo, no? Hacerse un dedo No lo sabes No ¿Qué significa? Es cuando la mujer se masturba No lo sabía Carajo No ¿A qué se dice eso? Pues yo te he dicho ¿Cómo que ejercitar los dedos? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué no la usaste? ¡DEDO! Es que estaba súper lejos Sí, claro Tú estabas pensando con los dedos Claro Porque jamás me compré un kit En el Lucky Island Porque yo no lo necesito Para ganar Sí, claro ¡Ja! El señor Que se tepean la... Bueno Que aparece la lava ¡Ay! Pero qué suerte esa Menos mal Que tenga otra perla De Enchi No Te juro que moría Me ha arriesgado Y he ido al bordecito A por un pico Ok A ver ¿Dónde estás? No sé Bueno, vengas Ay He visto un hombre Yo te ayudaría Me vas a ayudar A morirte más rápido ¡Ay! ¡Hay un Blaze! Dios Me salió un Blaze Y no podía salir de ahí Sí, sí, sí A mí me salió un Blaze En toda la cara Encima en la casita Ya, pero Es que encima había agua Un Blaze Guarda con el próximo Luki Te aviso que se te va a caer el piso Nada más ¿Qué? Mira, hacemos un poco de Fast Bridge Por acá Oye, no te entiendo ¿En qué idioma me estás hablando? ¿Por qué? Porque, ¿qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Fast Bridge Es cuando haces puente rápido Sin Eh ¿Cómo se dice? Hay burridos raros Tengo miedo ¡Ay, Dios! Lo que tengo por acá Poción de fuerza ¡Qué morro! ¡Ay, Cell! No te acerques O sea, ¿que me vas a matar? No, no mucho Ah, no mucho Eso me tranquiliza Eh ¿Dónde estás? A ver No te lo voy a decir Ah, ya te vi Con qué pantalón de diamante No No vengas Oye, estás muy callado ¿Qué estás haciendo? No, no Estoy pensando Porque me acabo de tomar una poción Y estoy yendo Por atrás de este señor Ahí está Todas las cosas Le robo Ah, no Le robé Todas las cosas Pensaba que te habías muerto Y me estaba riendo para nada Qué mala gente que sos ¿Nunca te lo dijeron? No Me dicen que soy Bueno, yo Te quiero decir Que te estás mintiendo Tuviste toda tu vida engañada Tengo miedo Hay alguien cruzando Hay alguien cruzando Sí, sí, sí Me está pasando Y lo voy a dejar cruzar Solamente porque tengo la poción de fuerza Y ahora sí, mirá Tomá, tomá Tomá Dame esa pechera Ahora sí Tengo pecherita de diamante Ay, tengo miedo Yo no te quiero decir nada ¿Qué? Pero voy muy bien equipado Tengo poción de fuerza Sé dónde está tu ubicación En el mapa A ver Te dije que te quiero mucho ¿Qué era eso? Claro, claro Ahora me crees Estamos sacando bloque acá Porque somos gente humilde Aquí viene un señor ¿Sabías? ¿Sabías que mi pack de textura Tengo la pirámide de Illuminati? ¿Ah, sí? ¿Qué me estás contando? ¿Todavía seguís en el mismo lugar? Sí Viene un señor a por mí Yo te defiendo, yo te defiendo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy ¿Qué es? Que me vas a matar Ahí voy ¿Qué vas a rematarme? No, 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 no Voy a defenderte Capaz se me vaya un espadazo A no ser que me maten ahora Ay, a ver que no haya nadie No, igual no llego Tengo 11 bloques A ver Vale, 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 vale Ay, 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 ay Estás concentrada, ¿no? Sí Y estoy muy nerviosa O sea No sé si viene en son de paz Si viene en son de caca No, 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 no Voy en son de caca No, digo este señor Víctor Hola, Víctor No, no, no Me fío de ti Miralo a Víctor Miralo a Víctor Uh No, ey ¿Qué hacker? Salió volando ¿Lo viste? No Pero mataron No lo viste Pero lo mataste Acabo de grabar a dos hackers Dios, te sentías el señor máximo No, no lo mat... ¿Qué? Fíjate que yo no lo... Fíjate que yo no lo maté ¿Por si lo ponía? ¿O sí? Sí, ponía... Sí ¿Pero por qué salió volando? ¿Salió como viste cuando estás en creativo y apretás dos veces espacio? No sé Tendría que salir con estilo Mirá lo que puso en el chat Siempre me matan a lo bobo por ir atrás del amorcito de Natsuki Sel Ay, Jorge Ay... ¿Qué pasa con Jorge? Si que lo quieres Ay, Jorge Bueno, ¿pero me vas a matar o qué? No, no, no No mucho ¿Vale? No, en serio ¿Seguro? No, en serio Sí, sí, sí ¿Seguro? No, que digo Ay, Jorge Por las cosas que está poniendo Ay, Jorge Se va a convertir en Kratos Y lo va a matar a todos Por cierto ¿Sabes quién es Kratos, no? Sí El del juego Sí, sí, sí God of Wars Ay, Dios santo Tomá 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 Para que veas que yo soy buena gente ¿Seguro que cuando me empiece a poner algo no me vas a matar? No, no, no Oye Solamente te tiro una poción Y tú Ay Te quise tirar una po... No No, no, no No ¿Qué? ¿Qué va? O sea, me pones eso y ahora... Tienes miedo Mira que te doy una... Sí, tú ve corriendo Tú ve corriendo Asqueroso Te odio Pero si no te hizo nada la poción Ya, ya paro Espera, ¿tenés comida? Patino Mirá cómo estoy, mirame Estoy arrepentido por pegar Mirame Ven aquí y pídeme De rodillas que quieres comida Pero no... Pero no se arrodilla al micro Tira el culito para atrás Así, mirá Por el culito Igual te ganan algo Tomá, tomá Te entrego todo Ay, gracias De nada Son 10.000 Que no se te acabe el pan No creo No creo A ver ¿Vamos a ganarles a alguien o qué? ¡Hostia! No, no No, no Que cagazo me pegué Traicionera te ponen en el chat Te lo mereces Y bueno preciosos y preciosas Esta ha sido la gran partidaza de hoy La verdad que el pobre Blaster No digo nada, no digo nada En el que Pero por qué te tiras un pedo en mitad desde el otro Es que me hizo mucha presión la panza Lo que acabas de decir Bueno, pues en la descripción Encontraréis su canal, echarle un vistazo Porque la verdad que es muy gracioso Y mola un montón como hacen los gameplays Y bueno, hasta luego preciosuras Hasta luego Bien, estaba esperando que dejaras algo Que no hablas Y bueno Y dar dislike a todos los videos de Cell Y no es mentira Perdona Retíralo, retíralo Y bueno, recuerdo de dejar un Natsuki-siano like A ver si vendría a ser, ¿no? Ah, bueno Un Cell y like Me había olvidado Y bueno Hasta la próxima Hasta luego Chao Chau 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 Virus Chau 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 Gracias por ver el video.